¿Cómo son los artistas underground? Muchos de ellos viven por y para su arte sin importarles el reconocimiento o la fama. Solo lo que hacen. Descubramos nuestro primer proyecto KULTUR, un grupo de rock muy particular. Su nombre, Pony Bravo. Los músicos de rock siempre somos más chapuceros, pero bueno, hay cierta creatividad o cierta capacidad de generar una obra que tenga sentido. Y nos hacía gracia el rollo del Pony Bravo, un grupo pequeño pero con muchos cojones. Y ahora que puedo ver, y ahora que tengo mis ojos perfectamente limpios. Todas las labores de producción, postproducción, lo tenemos que hacer nosotros, la localización del sitio. Y hemos comprado parte del equipo que hace falta, para hacer un poquito más rollo profesional, que no sea tanto casero. Y bueno, mogollónico. Son un montón de cosas. En una casa, pues, se acerca más a un rollo más cercano que a lo que queríamos nosotros conseguir. Del día a día, en tu casa, haciendo tus canciones y dándole el rollo exactamente que quieres. Entonces, para eso hace falta tiempo y relajación. El guardaboz, que es, es, quien lo sabe hacer. El guardaboz, que es, es, quien lo sabe hacer. Nosotros cada vez que nos preguntan de las influencias, como, no sé, nos podemos pegar a lo mejor un día hablando, bueno, un día. Muchísimo tiempo hablando del rango y las mismas de cada grupo que podemos, que llega a captar algo. Intentamos focar desde todos los sitios, desde música africana, a música un poco más actual, a un poco música de los 70, pero sin intentar dejarnos nada, porque eso siempre se puede sacar algo positivo. Nosotros somos amigos, antes de ser grupo, somos amigos de hace muchos años y funcionamos muy bien, trabajamos muy bien juntos, disfrutamos mucho haciendo esto y aunque no consiguiésemos vivir de ello, que es casi imposible a día de hoy, es muy difícil, sí, sí, creo que vamos a estar bastante tiempo haciéndolo, mientras nos apetezca, vamos a estar haciéndolo sin problemas, vamos todos juntos y... Hay un enfoque local, o sea, cada vez más pues vas creciendo, somos de Sevilla, somos andaluces, hay mucha música andaluza que es de puta madre y que no se conoce, o sea, Triana y grupos así que... que son mucho mejores, que pensamos que cosas que se han hecho después, ¿no? Y tenemos ganas de trabajar con esa temática o con ese enfoque, ¿no? Entonces, claro, en el momento que haces música e intentas hacerlo en castellano con un enfoque andaluz, los fotomontajes y esa imagen que va asociada en proyecciones en un concierto o algo, lo que pide también es que se continúe. Realmente... Bueno, sí, en los conciertos hay momentos que merece la pena siempre, hay otros momentos que son un poco más duros, también ahora estamos empezando y tampoco esperamos... Pero están fu... vamos, que los conciertos van de puta madre. En los ensayos también hay muchos momentos muy chulos, están más relajados también o no, no sé, vamos, es que todos los sitios tienen un... Hay veces que estás de puta madre y otras veces que sí que es verdad que tienes la sensación de que esto es un poco duro, ¿no? O que estás tirando tu vida en el sentido occidental, ¿no? Pero de momento a nosotros nos merece la pena un montón, vamos, tenemos muy claro que es mucho más interesante esta sí que como sabíamos antes. Música 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 ¡Gracias! Conozcamos nuestro segundo proyecto CULTUR, un artista polifacético que ha hecho de la pintura su mejor herramienta de expresión, Antonio Hermán. Siempre cuando se pinta un mar se suele utilizar el color azul, pero cuando está en el mar el color que más ve es el verde. Los colores de cuando el sol proyecta con el mar, a mí el mar lo veo más verde que azul, ahí ya es mi imaginación y empiezo a crear un mundo, ahí es jugar. Hola, mi nombre es Antonio Hermán y de vez en cuando me gusta venir al río a salirme un poco del agobio de la ciudad. De pequeño siempre destacaba la pintura, de esto de, venga, el niño este que estudie bella arte. En el instituto, en la universidad, pues empieza a destacar en el tema de la pintura. Ahí es cuando me doy cuenta, cuando empiezo, pues nada, terminas publicidad, empiezas a echar currículum, que si tal, en un sitio, y me doy cuenta que digo, pero si es que yo no es realmente lo que, a mí lo que me apasiona y lo que disfruto el día a día es trabajando con la pintura. Me levanto sobre las 9 de la mañana, tiro para el local en bicicleta, bueno, mi medio de transporte aquí en Sevilla es la bicicleta. Al galopante la ve, la ve, la ve, la ve, la ve, el santuado. Al galopie, ahí al galopante la ve, 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 el santuado. проверificar mi pintura, la verdad que me cuesta muchísimo trabajo, pero porque, no sé, cuando la expones ya te arriesgas que lo están viendo y ya saldrá cada uno. Se puede hablar de abstracción, figurativa, porque cualquier persona que conoce mi pintura vea una cosa que sea figurativa o vea algo abstracto, sabe que por el trazo, por la forma, los colores, pues si conoce mi pintura, esto es de Antonio. Hay veces que directamente empiezas a trabajar con el cuadro y consigues que te salga la idea o porque ya has hecho bocetos, has estado pintando sobre el papel, llevando la idea al papel y luego ya la pasas al lienzo. Hombre, hoy día trabajar en un corralón es un lujo porque estás en pleno centro de una ciudad y es estar como en un pueblecito donde las casitas del pueblecito, cada una, hay un artesano donde trabajan su historia. Trabajas con gente que lleva un poco tu ritmo de vida, su horario son un poco más libres, aunque no es eso, ya he hablado de lo de la disciplina, pero te da mucho juego. Y es un espacio que antes era como corralón de antiguos vecinos y en el corralón hay diferentes espacios donde trabaja cada uno con su historia. El miedo este de enfrentarte al lienzo en blanco, a un espacio en blanco y ahora crea ahí algo. En mi caso, como trabajo muy poco con fotografía, sino que creo mucho de lo que tengo aquí, que voy almacenando, pues entonces sí tienes ahí unos momentos que no me gusta nunca llevarlo a esto de rollo de artista, de es que es artista y está, no, pero ya hablaba, te comentaba antes que la disciplina es muy importante. Lo que sí reconoces y ves la pintura es eso, que te relajas y que entras ahí en tu mundo y se pasan las horas, las horas y tú estás ahí con tu mundo. Y sí, me encanta, la play me... Sobre todo estar en el agua. Es donde me relajo verdaderamente, ¿no? Ahí el mar, no sé, te da ahí una dimensión o te ves tan poca cosa que te das cuenta de muchas cosas, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video